Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Les habla Jessica Gaviria. Hoy les tengo maquillaje. Si tú quieres hacerte el maquillaje que estoy puesta, quédate aquí en mi canal. No olvides darme like si te gustó, compártelo y suscríbete y aplasta la campanita para que seas el primero en ver mis videos. Espero les guste todos los productos, bueno, casi todos los productos son de BoxyCharm. Si tú no sabes qué es BoxyCharm, te voy a dejar. Te recomiendo que te suscribas y que compres tu paquetito, tu cajita mensual. Son como $25 mensuales y vas a recibir 5 cositas, dependiendo si tú quieres para tu carita o tú quieres maquillaje. Te recomiendo que te suscribas, a BoxyCharm. No me están pagando, no me están pagando. Debería, pero no. Yo les estoy recomendando algo que yo uso y que me gusta mucho y por qué no compartirlo con todos ustedes. También uso productos de Urban Decay. Estas son la base y mi primer que me coloco en mi carita porque es como rojita un poco de ahí. Y también uso Laura Mercier, mi concealer. Para las ojeras que no tengo. También uso el polvito sellador de Laura Mercier. El trasluce. No se ve por la luz. Y mi bronceador de Anastasia. Estos son los productos que van a estar viendo en el video. Espero les guste. No olviden darle like. Bye. Antes que me olvide, mi cara ya está limpia. Ahora usé este jabón. Es en espuma. Y me estoy poniendo ahora este rejuvenecimiento. Es una agua que huele súper que rica. Esta me la coloco después de lavarme y huele como a colonia de bebé. No sé si han molido una colonia de bebé que huele riquísima. Es la botellita azul. Ah, huele más buena esta. Ya esto es lo que estoy haciendo. Yo tengo ya mis cejas hechas. Me dicen microblading. Si te interesa, háztelo. Si vives en Nueva York, te recomiendo que vayas a Veros Skincare. Que ahí hacen microblading. Me encantó cómo quedó. Y empezamos. Y empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!